con su venia, diputada presidenta, honorable asamblea, doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del estado de Chiapas, bienvenido a esta casa de las y los chiapanecos. Magistrado Juan Oscar Trinidad Palacios, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, bienvenido, público en general, buenos días a todas y todos. Nuestra entidad se caracteriza por su cultura, tradiciones, riquezas naturales y sobre todo la solidaridad de su pueblo. Por ello, ahora que iniciamos la sexagésima octava legislatura, nuestra labor debe estar enfocada en los temas más trascendentales para la población chiapaneca. Nuestros pueblos, como el mundo, fue sorprendido por una ola de incertidumbre. De pronto vimos que nuestra realidad era invadida y la vida se mostraba frágil ante una amenaza que nos ponía en riesgo, el COVID-19. Hay que reconocer desde este espacio a la ciudadanía que respondió con solidaridad, empatía, sobre todo de forma resiliente. Afortunadamente, la solidez de las políticas públicas de nuestros gobiernos, tanto a nivel federal, que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador y estatal con el doctor Rutilio Escandón Cadenas hicieran posible que la economía resistiera. La garantía de los derechos que nuestros gobiernos procuran ha llevado a que todos los programas sociales sigan funcionando y se ha brindado mayor fortalecimiento a los sistemas de salud y seguridad. Hoy podemos decir que este ambiente complejo es superable porque hemos sido testigos de que el binomio ciudadanía y gobierno ha sido capaz ha sido capaz de continuar en la senda del desarrollo para el bienestar, para que el bienestar sea posible en los distintos sectores. En consecuencia, debemos procurar que la garantía de los derechos humanos de las personas, el combate a la corrupción, la austeridad de la administración pública y la prioridad de atención a los grupos vulnerables se conviertan en líneas orientadoras de nuestro actuar legislativo. Desde este congreso, el grupo parlamentario del partido Podemos Mover a Chiapas, planteamos que desde el ejercicio se apuntan en las políticas públicas con miras a un desarrollo inclusivo, un crecimiento sostenible y un estado de bienestar para todos los sectores. Mejores oportunidades a los chiapanecos en vivienda, salud, educación, la defensa de los derechos de los pueblos originarios, garantizar la equidad de género, apoyo a la juventud, el campo, la ciencia y tecnología serán parte importante de nuestro quehacer. En resumen, legislaremos para que Chiapas siga siendo un estado punta de lanza en la consolidación de los derechos, fortaleciendo el andamiaje legislativo donde mujeres y hombres sigamos construyendo el Chiapas que queremos. Es cuanto, presidenta.